Suba'la, suba'la, suba'la que ataca' Súbela, arriba Sube, sube, sube ¡A! ¡Sube! ¡A! ¡Busquita! ¡A! ¡I! ¡Mam! ¡Busquita! Fue la gasolina, la gasolina. La gasolina, la gasolina. Ella pide la turbina, no inclina. No se pierde ni un pari de marquesina. Tras escala hasta para esquina. Luzendo, entando a la sobra de gondina, asesina, erogina. Aunque descarre el motor en mi limosina ¿Quién es su tanque? ¡A sube la gasolina, sube la gasolina! ¡Ella le escucha la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Como me encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina!